La sociedad civil y organizaciones de mujeres demandaron más atención a las madres de Totonicapán. Según estos grupos, sólo en el 2013 han fallecido nueve mujeres por problemas durante el embarazo. Como cada mes en este departamento, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, en coordinación con las organizaciones de mujeres y sociedad civil, realiza diversas actividades con el objetivo de analizar temas que afectan a la población. Y debido a los casos de muertes maternas que se han registrado, fue objeto de análisis y de determinar las causas que provocaron los decesos. Es una preocupación muy importante en nuestro pueblo de Totonicapán. Si vemos que ahora se ha incrementado la muerte materna por embarazos no deseados, por niñas adolescentes, especialmente a niñas que tienen de nueve a doce años, que eso es muy preocupante y se da en nuestras comunidades. Y que también un factor es sobre la violación de las niñas, y que eso es una violación de derechos de las niñas. Las representantes de la sociedad civil piden a las instituciones poner más interés en el tema de sexualidad.